Oiga, en su mirada se nota, que en su corazón hay bájate No, no es que yo sea divino, su mirada es transparente Oiga, y si cambiamos de tema, no siga por Dios, se lo ruego La verdad me muero de frío, pero tengo miedo al fuego ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, se lo digo ¿Por qué no asociamos su frío y mi fuego? Le amo de veras, no es un juego Y es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Y es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Oiga, y si le digo una cosa Mejora que no se aprovecha El día que usted vino a mi vida Esa es la más linda fecha ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, se lo digo ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, no es un juego Y es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Eso es, eso es Venga y no, no tenga miedo de amar otra vez Eso es, eso es ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, se lo digo Le amo de veras, no es un juego Le amo de veras, se lo digo Le amo de veras, se lo digo No, no tengo miedo de amar